Ahora comienzan las temporadas de pileta, de playa, así que vos habías comentado las de los otitis, que es una de las consultas más frecuentes, el dolor de oído del niño, que se da justamente por eso, por estar en la pileta, por mantener la humedad, por el clima húmedo que tenemos nosotros. Son muy propensos también el limpiarse el oído y lastimarlo, también te predispone a tener estas afecciones. Siempre es importante entonces mantener seco, usar los taponcitos para los oídos, las gorras de pileta, tener un buen cuidado para limpiarse y muchas veces también usar el alcohol boricado después de cada baño, después del baño, digamos, del día. Pero como siempre, si el niño presenta estos, el dolor de oído, que a veces puede, generalmente es de un solo lado, pero puede afectar los dos lados. Consultar siempre al pediatra, porque hay que ver, pueden tener complicaciones, a veces lo que puede ser una afección banal puede traer sus complicaciones, por eso siempre es importante consultar a su pediatra y él ver realmente qué tipo de otitis es. Después el tema de las conjuntivitis, que también se puede dar en esta época, que es altamente contagiosa, generalmente estamos hablando de las conjuntivitis infecciosas, vos vas a ver ese ojito rojo, el nene que se le pegan los ojitos con la lagañita, entonces si bien hay que hacer la limpieza con solución fisiológica, bien como le indica el pediatra, ir a la consulta y también cumplir el tratamiento que necesite. Y bueno, después tenés otro tipo de afecciones que tenés en las colonias o en las playas, que son la pediculosis, digamos, los piojos, hacer control de eso, porque en esta época el niño se rasca, se rasca, hay mucho calor, hay moscas, y a veces las mosquitas dejan huevitos en la zona lesionada del cuero cabelludo y puede provocar otra enfermedad que es un poquito más complicada, que se llama miasis, entonces también es importante el control de la pediculosis. ¿Y en cuanto al sol, porque está muy fuerte, se siente ya desde muy temprano? Bueno, si bien se han dicho en todos lados y los papás ya deben saber de colocar protector solar de pantalla alta, digamos, y primero no exponerlos a los niños a los horarios del mediodía, de la siesta, por supuesto, eso es lo primero, y reponer el protector solar cada dos horas siempre. Gracias. 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 Gracias.